Quiero saludar a la diputada federal, Margarita Zavala. Margarita, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo, con tu público, desde luego. Pero bueno, ya sabes que te mando cariño. Muy inquieta, muy inquieta, Margarita Zavala. Me acuerdo que hace 11 años hablábamos, estaba a punto de terminar el sexenio de Felipe Calderón y te pregunté, ¿qué va a hacer Margarita Zavala cuando se vaya de Los Pinos? Y dijiste, espérate, ya es mi momento, ¿no? Yo me sacrifiqué seis años por el señor Calderón. Ahora me toca a mí hacer carrera. ¿Qué has hecho de 11 años para acá? No, bueno, primero no me sacrifiqué, al contrario, es un gran honor poder trabajar en mi país. La verdad, el más grande honor en términos cívicos y patrióticos. Y bueno, busqué una diputación que no fue posible por el propio partido. Luego busqué ser jefe nacional de mi partido y entonces dijeron que no. Y entonces busqué la presidencia de la república y después me fui de candidato independiente. Luego hice un partido político que el INE, bajo órdenes del actual presidente seguramente, pues nos quitó el derecho a competir. Y luego el tribunal hizo lo propio, con un magistrado terrible, una sentencia terrible. Pero siempre hay en el centro, por un lado, el país, y la otra, el rescate democrático de nuestro México. Y afortunadamente también, y agradezco el gesto y la importancia, que el PAN me ofreció una candidatura, primero plurí, pero luego por mayoría, que fue la que más me gustó, y bien fui por mayoría, ese diputado federal por mayoría. Tú sí la ganaste a ley. Oh, sí. Voto por voto y casilla por casilla. Claro que sí, y como siempre. Y además, en un talán democrático del país, y particularmente de la alcaldía Miguel Hidalgo, del Distrito 10, que se decidió, había casi ya de arriba como 80% de haber participado. ¿Qué es eso? Y participó, este distrito tuvo como, ¿qué es este también? 63% de participación, cerca del 65, altísimo. Entonces, cuando la gente participa, cuando los ciudadanos participan, yo creo que gana la democracia. Y eso me pasó, la verdad es que hubo un talán democrático, que espero que se repita en el 24, y creo que van bien las cosas para que se repita. Vas con el frente, evidentemente vas... No, sí, sin duda, sin duda. Estás empeñadísima con el frente. ¿Para qué? ¿Tú quisieras ser jefa de gobierno de la Ciudad de México? Primero por partes. Yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo, todo lo más posible en la oposición, porque tenemos enfrente un gran reto. No está fácil, no estamos en condiciones democráticas, no es ni el 2018, ni el 12, al contrario, me parece que hay un enorme autoritarismo, está clarísimo, hay una destrucción de instituciones que nos obliga a todos a ponernos de acuerdo y salir como un frente. Entonces yo sí, siempre me pareció bien el frente. Me da mucho gusto la generosidad o la conciencia de los partidos de que tenían que responder y abrirse, y desde luego el esfuerzo ciudadano. Y yo creo que ahí van muy bien las cosas. Yo ayer estuve muy pendiente de todos los foros, pero particularmente de ayer que lo comenté. Muy contenta, muy orgullosa de que esté Xochitl. Yo le veo a Xochitl, pero estoy muy contenta de... Puse un foro como el de ayer, como los que ha habido, y sobre todo a diferencia de Morena, que eso es de risa loca, pues. No los puedes oír. Hay acarreados, hay... No hay debate. No hay debate. Claro, solo tienen que convencer a una persona. Y los del frente. Y los del frente a cientos de miles y a millones, porque ya son como arriba de dos millones firmando, ¿no? Hablando de esa persona, ¿qué le hizo a tu marido? Ganarle. Felipe le ganó, y pues eso le ardió mucho. Y no es un demócrata. Yo creo que es bien importante... A veces cuando me dicen, oye... Cuando me acuerdo, fíjate, en 97, cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas la Ciudad de México, y no la ganó mi candidato, que era Carlos Castillo, una directora de la Asunción, Chela Cermeño, que creo mucho, me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Muy bien. Mientras ya haya democracia, mientras haya un demócrata, pues yo creo que vamos bien. Y yo era lo que opinaba de Cuauhtémoc. Ahora, es muy difícil con un presidente que no es demócrata, y si hay alguna duda, pues veamos cómo están resolviendo el tema en Morena, la candidatura. Y yo creo que ese es el gran riesgo de nuestro país. Democracia, autoritarismo, ese estado de derecho, o falta, o restricciones y falta de libertades. Yo creo que es seria la distinción. Y solo en libertad vamos a poder desarrollarnos y crecer como quisiéramos, ¿no? ¿Crees tú que debería, Beatriz Paredes, declinar como hizo Santiago Krill y dejar ya de una vez a Xochitl con toda la fuerza? ¿O quieres verlas? La verdad, la verdad, no. No. Te voy a decir por qué. A ver, ¿por qué? Me van a matar varios de... Pero a ver, porque yo le voy a Xochitl, prefiero esa batalla que tenemos que dar de ser representante, de ir a poner nuestra posición en la consulta. Y ese es un gran ejercicio democrático en un país que requiere esos ejercicios. Y la medida que más participamos y que salgamos a la calle será mejor. Entonces, yo creo que deben seguirle y, bueno, yo estaré por Xochitl y yo espero que hagane. Pero yo no pediría declinaciones. A mí no me gusta la gente de clina. Entendí muy bien a Santiago Krill que ayer dio una gran entrevista y dio una gran entrevista. Me pareció digno, generoso y al mismo tiempo mejor para el frente. Pero yo creo que en este caso el proceso tiene que terminar. Lo siento por todos los que están pidiendo, pero vaya, cada quien concentres en la suya y salgamos adelante. ¿Está México preparado para una mujer en la presidencia de la República? Ya sé lo que vas a decir. Uy, desde hace mucho y nos hubiera ido mucho mejor. Mucho mejor. ¿Y tú en la Ciudad de México no te ves? Alza la mano, por favor. No, no, no. A ver, sí. Yo sí les digo, si esto se convierte en un tema no solo de mujeres... Me refiero por la oposición. Sí, no. Bueno, claro, por supuesto. Y por el frente. Sí, sí. Yo, por supuesto, digo, no me descarten. Pero también es cierto que tenemos que cooperar para ver qué es lo mejor para México, qué es lo mejor en el tema del frente y por donde tenemos que trabajar. También hay un congreso que me encanta. He sido una diputada, ahora sí que he cumplido, he estudiado mucho la parte legislativa, he sido muy entregada a mi trabajo, me encanta el legislativo, creo que es fundamental un poder legislativo fuerte y con una mayoría de demócratas. ¿Buscarías ir al Senado? ¿Podría ser? Podría ser. Habría que revisar también en esto del del frente y de las alianzas, pues hay muchas cosas que tienen que revisarse para que todos estemos juntos. Y yo sí voy a cooperar. ¿Margarita Zavala ya es hija obediente o sigue siendo la esposa del hijo desobediente? Las dos cosas. Yo soy una mujer que sí toma decisiones y que estoy convencida del país, estoy convencida de que tengo que regresarle muchas cosas a México, de mi vocación política, de que la política nos debe importar a todas y a todos y al mismo tiempo pues también sé que esta compañía que he tenido al lado de Felipe también me ha dado mucho para regresarle a México. ¿Quién sería la adversaria ideal de quien resulte ganadora por parte del frente como aspirante que se convertirá en candidata presidencial? Sí. Son chingados sobre tres paredes. ¿Quién les gustaría en el frente que fuera la contrincante o el contrincante? A mí me da igual. Quien quiera no es un demócrata. Me hubiera gustado que fuera alguien demócrata y me parece que topa apunta claramente para Claudia. Sé también que ahorita pues ya hay mucha reacción en contra por el tema de desvío de fondos que sí consta del desvío de bienestar o por lo menos hay mucho que rendir cuentas en ese sentido y creo que ha sido un abuso para que ya lo sea pero bueno que lo resuelvan ahí nosotros nos dedicaremos en la parte del frente. Yo no creo yo ojalá tuviéramos elecciones con demócratas no parece ser. Margarita Zavala te agradecemos mucho que nos hayas acompañado que hayas venido aquí a saludar y a platicar de lo que está por venir. Está muy emocionante. La verdad sí a mí me encanta. Es inédito y además está ya de este lado la nota del lado del frente del lado de Xochitl. Le arrebataron el monopolio de... Sí. Lo cual no fue fácil. De la mañanera. Pues yo creo que el frente amplió por México debe hacer un reconocimiento al presidente de la república y nombrarlo coordinador de campaña de Margarita... De Xochitl Galvez al menos. De Xochitl Galvez, ¿no? Sí, bueno, sin duda. Ahora, es serio que un presidente de la república se meta de esa manera a denostar a una candidata opositora. Como se ha metido contra nosotros, a mí me mencionan muchas veces a Felipe más de 800. Eso no se hace. Eso es un discurso de odio que se hace desde el poder y que debería ser más responsable. Y a propósito, pues gracias por lo que te ha tocado dar de libertad de trabajo, la libertad de expresión y la libertad de lo que tenemos que luchar. Esa no es negociable. No es negociable. Ese derecho es el derecho de la sociedad de estar bien informada y nosotros que no somos el instrumento para ejercer ese derecho estamos obligados y no podemos vencer. Exactamente. Es un derecho a la verdad, a cualquier derecho y esta libertad de expresión no es el único valor, pero desde ese valor se pelean todos los demás. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Que te vaya muy bien.